Muy bien, muchísimas gracias por estar junto a la televisión, la noche, el día, la habíamos adelantado. Hablamos de la lista azul, esto que nos comentaba el Ministerio de Economía, quienes están en la lista azul, qué significa la lista azul, cuáles son los beneficios que uno puede tener si es que está en esta lista. Vamos a conocer todos los detalles. Yo quiero dar la más cordial bienvenida a quien nos acompaña hoy en los estudios a partir precisamente de conocer estos detalles. Está con nosotros Omar Yugre, Viceministro de Pensiones y Servicios Financieros. Viceministro, bienvenido, es un gusto. Gracias, Garriela, un gusto estar nuevamente en el programa. Un saludo cordial a todos los televidentes de Avillala. A ver, déjame, ¿qué es la lista azul, Viceministro, así de manera simple? Bueno, la lista azul resulta ser un beneficio más dentro de las políticas que hemos desarrollado en la Ley de Servicios Financieros. En realidad es una premiación para el buen consumidor financiero, es decir, para aquella persona que tenga un crédito y paga de manera puntual sus cuotas. Es así de sencillo. Esa es la lista azul. Y para estas personas que pagan de manera puntual, lo que tienen son tasas de interés reducidas, ampliaciones de plazo, en fin, una serie de beneficios que el prestatario, en el siguiente crédito que tome, puede beneficiarse de esto. ¿Qué significa si una persona está en esta lista azul? ¿Cómo pasa a esta lista azul? Yo tengo un crédito de una entidad financiera por X monto. Fue pagando regularmente, sin tener ningún atraso. ¿Automáticamente paso a esta lista azul? Sí, en realidad lo que hace la ASFI, a partir de los registros que tenemos de cada uno de los prestatarios en la Central de Información Crediticia, ver si dentro de un periodo de cinco años, usted puede pagar por lo menos 24 cuotas de manera puntual, dentro de este periodo, y ya es considerada una cliente de lista azul. Adicionalmente a esto, incluso puede darse el caso de que por alguna vicisitud tenga que pagar el primero, pero sea demorado dos días. Sí, como que bien, varias preguntas de eso. ¿Me demoré dos días, tres días, me perjudica? En realidad la norma permite lo siguiente, que pueda demorarse hasta tres días por dos veces de manera consecutiva. ¿En qué periodo? Dentro de ese mismo periodo. ¿Esos cinco años? Dentro de esos cinco años. Y hasta cuatro veces de manera discontinua, también en esa demora de los tres días. Entonces, incluso con esto, uno, si paga por lo menos esas 24 cuotas, ya está dentro de la lista azul. El 35%, 35% y un poquito más, el porcentaje de la población que tiene estos créditos está en esta lista azul, ¿tenemos entendido? En efecto, actualmente en el sistema financiero tenemos alrededor de 1.5 millones de prestatarios en todo el sistema financiero. De este monto, si la cámara me ayuda, de este monto, el 35% es un poco más de 556 mil personas, ya son beneficiarias de la lista azul, es decir, más de medio millón de personas se han beneficiado de la lista azul. Y cuáles son estos beneficios, te decía hace un momento, en este mismo cuadro tenemos alguno de ellos. Por ejemplo, el 57% se ha beneficiado de una disminución de la tasa de interés. Un 13,3% se ha beneficiado con la ampliación del plazo. Un 8,4% con el refinanciamiento. Un 4,5% con mejores condiciones de garantías. Un 8,3% con pagos de gastos notariales. Y un 3,8% con el aumento de financiamiento. Y bueno, el restante 7% con otros beneficios, ¿no? Entonces, esas son las características y esos son los beneficios que presenta la lista azul. Ahora, estos beneficios, ¿lo elige el prestatario en este caso? Decide, yo quiero beneficiarme, que la mayor parte, por ejemplo, está con la disminución de la tasa de interés. ¿Cómo se da estas elecciones? Y si se le avisa, ¿no?, a la persona que está con este crédito. Bueno, en realidad lo que se tiene que hacer es, primero, saber si la persona está en la lista azul. ¿Cómo yo sé que estoy en la lista azul? Para esto, lo que se tiene que hacer es un registro, es asomarse a las oficinas de ASFI en cualquiera de los departamentos del país. Simplemente, con la cédula de identidad, ASFI les hace un registro. No necesitan llenar formularios, no necesitan realizar otro tipo de procedimientos. Simplemente, con este registro que hace ASFI, les habilita, en el portal web que tienen ellos, una aplicación que se denomina ASFI Digital, a partir del cual tú puedes ver tu historial crediticio y también ver si eres cliente de la lista azul. Una vez que tú sabes que eres cliente azul, lo que tienes que hacer es apersonarte al banco donde tengas un crédito o quieras tener un crédito y decir al banco que eres un cliente de la lista azul y que quieres beneficiarte de uno de estos, valga la redundancia, de estos beneficios. Y, bueno, empezar a negociar con el banco, si quieres una tasa de interés menor, si por el tipo de negocio que tengas, quizá quieres mayor plazo o quieres un refinanciamiento, etc. En fin, uno de estos beneficios, tú puedes acceder y vas al banco para negociarlo a partir del próximo crédito que tengas. Tengo que terminar el crédito que cerré con el banco. Exactamente. Así es. El crédito que tienes en curso lo tienes que concluir y para el siguiente crédito ya vienen estas mejoras. Lo importante, lo estoy entendiendo, ministro, es que uno tiene que apersonarse, estar en, apersonarse hasta el ASFI, o sea, registrarse, así lo estoy entendiendo. Así es. A partir de eso, recién yo puedo ver. Si es una cliente de la lista azul, exactamente. Hacemos un pequeño registro con la ASFI, la ASFI nos da un acceso a esta aplicación móvil para ver nuestro historial crediticio y verificar, evidentemente, cuál ha sido, digamos, nuestro comportamiento como consumidor financiero y verificar si eres de la lista azul. Una vez que tengas esto, obviamente te apersonas a cualquier banco y obviamente los bancos tienen la obligación de dar estos beneficios porque está en el marco de la ley 393 de servicios financieros. Permite y trabaja también para los prestatarios. En este, tengo una consulta, ministro, todos estos datos que usted nos da, este 35%, son personas que han hecho este registro que hay otro tanto, me imagino que no lo hizo. Sí, es precisamente por eso es que nosotros desde el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas nos preocupamos para que la población se sienta beneficiada de esta lista azul que tiene todos estos beneficios para que pueda mejorar sus condiciones crediticias, ¿no?, a partir de ya sea la tasa de interés, el plazo, el monto, etc. ¿Qué pasa si yo no estoy en la lista azul y puedo terminar, digamos, ese periodo de cinco años por X motivo no logra ingresar y asumo otra y vuelve a hacer la misma selección en complemento y podría volver a ingresar a una lista azul? Sí, definitivamente. El único requisito, como te decía al principio, es de que en un periodo de cinco años tengas un crédito donde hayas pagado por lo menos 24 cuotas consecutivas de manera puntual. Si, digamos, has tenido un crédito donde por alguna vicisitud no has sido puntual, Claro, no se puede, no se puede, ¿no? Evidentemente no vas a ser el cliente de la lista azul, pero puedes tomar un crédito y en ese crédito, si pagas de manera puntual, ya vuelves a ser cliente de la lista azul. Entonces, esos beneficios también te proporciona la Ley de Servicios Financieros. ¿La recomendación entonces, viceministro? Bueno, nosotros desde el Ministerio de Economía lo que hacemos es llamar a la población para que verifiquen si efectivamente son clientes de la lista azul y finalmente se beneficien de todo esto que hemos hablado el día de hoy con cada una de las entidades financieras, esto ya sea un banco múltiple, una entidad de desarrollo o una mutual, etc. Cualquiera de las entidades que están al alcance del sistema financiero tienen la obligación de conceder estos beneficios. Muy bueno lo que ustedes plantean, que se socialice, viceministro, y con la consulta, más mujeres, más varones están en la lista azul. Esa es una buena pregunta. ¿Quién es que cumple más, Léa? Bueno... No diga los varones. Sí. Y quizá, contrariamente a lo que uno pueda pensar, el 60% de todos estos buenos pagadores son varones, el 40% son las mujeres. Algo quizá más interesante dentro de esto es, a nivel departamental, el 36% se concentra en el Departamento de la Paz, acá, el 24% en Santa Cruz y el 19% en Cochabamba. El resto está distribuido en los demás departamentos y obviamente acá lo que vemos que, con seguridad, el Departamento de la Paz tenemos los mejores pagadores. Aquí están los mejores pagadores, me dice. Y bueno, hay motivos, pero tienen un 60% de varones y 40% de mujeres, me dice. Así es. De todas maneras, esto es un reflejo de que, independientemente del departamento donde nos encontremos, es que el país, por las condiciones que tiene, por el crecimiento que tiene, ha mejorado la calidad de vida y, por tanto, el movimiento económico. Y hemos pasado de ser uno de los países con una mora más alta, acá tenemos otro cuadrito. El 2005 Bolivia estaba en la cola en términos de la mora. Por la mora, ¿no? No, no éramos buenos pagadores hasta ese momento por las condiciones, obviamente, del país, las condiciones económicas, pero en 2018 la mora ha bajado a 1,8. Somos el país con la menor tasa de mora de la región. Estamos por encima de Chile, Paraguay, Ecuador, Perú, en fin, incluso Argentina y Brasil. Y bueno, eso tiene que llenarnos de orgullo a todos los bolivianos porque somos buenos pagadores. Muy bien. Muchísimas gracias, vicevenida, por habernos acompañado. Bienvenido siempre. Muchísimas gracias, Gabriela. Y un saludo cordial nuevamente a todos los televidentes de Avellala.